Buenas tardes amigos, muy buenas tardes a todos, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y hoy vamos a hacer un vídeo muy especial porque vamos a hablar de astrología para el signo de Aries, ¿vale? Vamos a hablar un poco de su pasado, de su presente, de su futuro, quién es Aries, ¿no? y lo que son pues sus regentes, sus planetas y bueno, todo lo que tiene que ver la astrología con su signo, ¿vale? Pensad que esta es la casa 6, es un... vuestro número es el 9 y el 11 son números cabalísticos, de suerte, de acontecimientos, de fechas, ¿eh? Y luego estáis en la casa también 11, o sea, tocando lo que es Plutón y Neptuno a veces y a veces estáis más en Júpiter, según cómo van cambiando los planetas de dirección Hablando de todo esto, sois personas de fuego, ya lo sabéis, Aries es una persona de fuego es una persona que está llamada a la expansión, es una persona que está llamada al sentimiento de lucha, ¿vale? Es el héroe, por decirlo así, de todo el zodíaco, ¿vale? Es una persona, pues es un caballero o una dama con una lanza siempre va a la lucha, siempre va a la guerra, no tiene miedo a nada y eso eres tú, por decirlo así, ¿no, Aries? Bueno, tengo aquí, ya he puesto las cartas, ¿no? Para ir adelantando un poquito el vídeo He puesto... he utilizado contigo las cartas del tarot Luego utilizaremos otras cartas para que, bueno, para que se vea más auspiciado todo lo que quiero explicaros, ¿no? Estas son las cartas del tarot y estas son el pasado, el presente y el futuro de Aries en lo que es la astrología La astrología nos habla del pasado, por decirlo así, de la lucha de Aries de la lucha de Aries, del sentimiento a veces incluso de inferior que nos han hecho pasar, ¿no? Según qué personas El sentimiento de decir Yo hoy callo, mi silencio vale más que mis palabras Aries es una persona muy comedida con lo que dice pero muy inteligente, muy sabia Es una persona que te ayudará de corazón y lo hará de corazón No te engañará en ese aspecto Son personas leales, ¿vale? Sobre todo lo que son sus personas más queridas Por ejemplo, sus hijos Los hijos de Aries son intocables O sea, los hijos de Aries son intocables La pareja de Aries es intocable O sea, todo lo que reúna y todo lo que quiera Aries va a ser intocable O sea, es un signo muy fuerte También a veces tiene algo de lunar Tiene algo de piscis Es un signo que, pues bueno, a veces tiene muchos pensamientos así Que incluso sorprenden, ¿no? A la mayoría de gente, ¿no? Y bueno, a veces no se sabe canalizar bien, ¿no? Sus emociones, por decirlo así A veces incluso en el trabajo O sea, es una persona que puede con muchas cosas, ¿no? Pero lo tienen que dejar llevar a su ritmo O sea, es una persona que le cuesta mucho que lo lleven Le cuesta mucho de que, bueno, pues Es una persona más bien ella de llevar a que la lleven O sea, como diría No se puede decir tampoco que es dominante, ¿no? Pero tiene un punto Aries tiene un punto de querer llevar las cosas Entonces le cuesta mucho que lo manden Le cuesta mucho una orden, ¿eh? A eso me quería referir Este sería el pasado, ¿no? Es un... a ver, es un... El pasado de Aries habla así, ¿no? De una adolescencia, pues un poco divertida Por decirlo así Saliendo de lo normal Y también con muchas vergüenzas Con mucho... o sea Aries es un signo también, pues que... ¿Cómo lo diría yo? Es tímido En el fondo es tímido Da la sensación de que quiere, pues eso Tocar muchos temas O vivir muchos momentos Pero es tímido Es un signo, pues tímido, la verdad Esto sería en el pasado, ¿no? De... de Aries Ahora vamos a hablar del futuro Ay, perdón Pasado, presente Perdón, que me he ido adelante El presente El presente me sale la carta del emperador Y me sale la muerte, ¿vale? El presente de Aries ¿Cómo le... qué le... qué... 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 Qué le quiere decir la astrología a Aries en el presente, ¿no? Le quiere decir que tenga bastante ánimo Que no se venga abajo Que es un signo fuerte, ¿vale? Que a veces las cosas no salen como... Como uno piensa en principio, ¿no? Y le hacen tocar todos sus planes, ¿no? Pero es luchador Y sabe que al final... Sabe que al final Saldrá ganando O sea, es un... Un sentimiento que tiene el presente con él, ¿no? Ama lo que quiere Quiere lo que ama O sea, hace las cosas porque él quiere Porque ella quiere No la obliga a nadie Ese sentimiento lo tiene siempre ahí ¿No? Y es una persona bastante justa Con los demás, ¿vale? Adora la naturaleza Por doquier Los animales Las causas perdidas Es una persona que siempre estará ahí ayudando Y levantando la cabeza Y levantando lo que sea Y... y haciendo cosas increíbles Por... por sacar una lucha adelante O sea, son personas así El... ¿Qué quiere el presente Aries? O qué... o qué... o qué le depara Por decirlo así Le depara ganancias Le depara de lucha de trabajo Le depara sentimientos de fortaleza Le depara de... 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 bueno De... incluso algunos De... empezar a conocer a las personas Eh... y entenderlas un poco No... no quedarse con la primera imagen No enojarse tanto, ¿no? Eso es lo que le depararía... lo que... Depararía lo que es el presente de Aries, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco del futuro, ¿no? Del futuro de Aries Lo que la astrología quiere decirle Eh... está en la Casa 11 Y la Casa 11 habla de hijos Habla de sentimientos de... de luchas Habla también de inseguridad Hay un momento de que tiene inseguridad, ¿no? Se siente a veces débil Pero no se lo dice a nadie, ¿no? Es un sentimiento que lo tiene súper... Súper, súper... escondido, ¿no? Pero sí, siente miedos a veces Y... y siente pues... como fatiga de todo lo que vive A veces en momentos drásticos, ¿no? Para... 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 para Aries Pero el futuro le... 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 de... Es la carta del diablo Eh... al revés Y nos habla también la fuerza, ¿vale? Estos son acontecimientos que tiene que pasar en el futuro Va a pasar por situaciones de decir Eh... me va a costar llegar a donde... voy a llegar Porque, claro, en el camino Aries, como mucha gente Ha perdido economía, ¿vale? También hay que decirlo Entonces ha perdido economía Y entonces ahora es nada más entre el año, por decirlo así, a mitad de año, en febrero o por ahí, va a ser una aceleración de llegar a trabajar, de conseguir negocios, de hacer mil cosas por llegar a un estatus de dinero para que él se, o para ella, para él y para ella por supuesto, se relaje, ¿no? Se sienta más tranquilo, porque Aries necesita también la tranquilidad y la estabilidad económica, si no está como en un vaivén, ¿no? Y eso es lo que vendrá para el año, o sea, sobre todo la estabilidad económica, ¿no? Sobre todo. Luego en el amor también, bueno, se afirmará, ¿no? Por ejemplo, tiene periodos Aries, sobre todo el hombre más que la mujer me sale, el hombre Aries de cuando en cuando se tiene que reafirmar, ¿no? A veces se olvida, lleva una vida tan agitada y se olvida de quien tiene al lado. Y bueno, a veces hay que recordarle, ¿no? De que hay que renovar las cosas, el amor se tiene que renovar, se tiene que cuidar y en eso le va a ir muy bien, porque si ha dado con una compañera o un compañero que le ayude, pues mucho mejor, ¿eh? Yo lo veo familiar, lo veo con mucha lucha, con una aceleración a tope de dinero, ¿vale? Con muchos proyectos en la cabeza, pero sobre todo con la tranquilidad de que su familia, lo que ha proyectado, lo que quiere, va poquito a poquito, pero lo va a conseguir. Ese sería el futuro. Porque la astrología nos habla de Aries y nos habla de que todo lo que es Aries, por ejemplo, es una persona que es inteligente, ¿no? Que cuando le pasan cosas que no vienen de cara o simplemente les ponen las cosas como, por decirlo así, no se las ponen derechas, ¿no? Para que él o para que ella pueda progresar, se enfada consigo mismo, ¿no? Porque piensa, a ver, si es que soy yo o la gente no me entiende. Es pensar que Aries es un poquito más, es muy espabilado, por decirlo así, y siempre va por encima, un poquito por encima de los demás. Entonces le da mucho coraje tener que ponerse a veces a la misma altura de quien en ese momento da, ¿no? Por decirlo así. Bueno, y creo que te voy a hablar un poquito más de astrología. Vamos a recoger esta carta, sí. Quiero que sepas que el número 36, el número 9 sobre todo, el número 9, ¿vale? Se me ha caído la carta, perdón. El número 9 es un número cabalístico. A ver si la puedo coger. Sí. Es un número cabalístico. El número 9 también habla de un golpe de suerte, habla de noticias buenas, habla de situaciones que, bueno, que han pasado un poco de riesgo, por decirlo así, pero se solucionan. Bueno, entonces, vamos a ver, voy a... vamos a tirar tres cartitas nada más para ver qué más quiere decir lo que es la astrología, ¿no? Con el tarot astrológico, nunca mejor dicho. Vamos a ver qué es. Mira, nos habla de conocimientos especiales, ¿vale? Nos habla de cambios, ¿vale? Nos habla de cambios, pero también nos habla de cambios favorables, ¿vale? Esta carta, quiero que la veáis también, de cambios favorables. Aries, alegrías y fiestas, o sea, es que necesita esto, Aries. Aries, esto es lo que le va a venir en el futuro, mucha fiesta, de celebrar tranquilidad y conocimiento. Cada vez va a coger más conocimientos de estudiar, de llevar una carrera, de empezar un nuevo trabajo, de ganar más dinero, de... Pero todo esto sin desplumarse mucho, ¿eh? Sin mucho esfuerzo. O sea, su conciencia de trabajo, su conciencia de tiempo ya se cruza en el año 2021 y se le auspicia, pues, todas estas cosas, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, me parece que ya no tengo nada más que decirte, solo decirte que, bueno, que... Voy a sacar dos cartitas más porque quiero ver tus energías. A ver, porque... vamos a ver. Espera, voy a hacer... voy a hacer el tarot de los ángeles, porque a mí, sabéis que el tema de las energías me encanta y aparte me influye mucho. Me gusta saber la energía de cada signo, porque así también yo estoy más orientada, ¿no? Me gusta saber cómo está, cómo está, cómo está. Vamos a ver. Vamos a tirar el tarot de los ángeles, ¿vale? ¿Cómo está? Ahora mismo Aries está esperando y Aries, o sea, está como esperando porque sabe que ahora mismo está en mucha batalla de muchas cosas, de un cambio de trabajo, del trabajo de ascender a ganar más dinero, a estar en mejor posición, a no ser tanto la lucha y pensar también de decir, bueno, lucho, trabajo, requiero dinero, ¿no? Pero también cuido a mi familia porque todo no va a ser trabajar y todo dinero. Así también se le proyecta en el futuro a Aries. Incluso algunos han tenido la tentación de decir, bueno, más adelante, pues, me gustaría ser papá o ser mamá, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, está muy auspiciado también de, para el verano, se ve muy auspiciado que los de Aries tengan la sensación de tener que ir a buscar un bebé porque es un sentimiento que les viene, no sé, es una cosa que me viene y las cartas me lo dicen, ¿no? Es como un sentimiento que le viene, que es decir, porque le encantan los niños, le encanta llegar a casa y reunirse de todos sus peques y, bueno, y le gusta la familia, es que es una persona muy amorosa en ese aspecto. Y sí, me da ese sentimiento de que para el año que viene, muchos Aries tendrían pensado de ser papá o de ser mamá o simplemente tener otro hijo. La verdad es que sí, tener otro hijo. Bueno, ahora sí que ya no te digo nada más. Aries, creo que estás informado de lo que es la astrología para ti. Quería informarte, quería que supieras, pues bueno, cómo van los planetas contigo y más adelante en otros vídeos, pues iremos mirando, pues a ver cómo te va a ir la entrada ya de lo que es el 2021 y lo que te va a ir mejor o lo que tienes que hacer o simplemente consejos de astrología que va muy bien. Muchísimas gracias. Ya sabéis, aquí estáis en el canal de Rosa de Jericó y si os gusta todo este mundo, solo tenéis que suscribiros a mi página, ¿vale? Allí estaréis informados, estaréis, pues eso, como siempre, a lo último del acontecimiento, de lo que es tu signo y lo que te va mejor y lo que te puede ir mejor todavía. Muchísimas gracias, hasta próximos vídeos. Gracias.